Así que Dios cuando llega, no llega, dando miedo. Primer texto, bueno, aquel de San Juan, Deus Caritas Est, Dios es el amor. Y el amor cuando llega, no hace temblar, o si hace temblar, es un temblor tan delicioso, que ya decía San Juan de la Cruz, que uno querría morirse en él. Ese es Dios, ese es Dios. Es decir, que aquel que cuando viene Dios se pone a temblar de miedo, no conoce a Dios. Dios es amor, Dios es el estremecimiento del goce, de la sinfonía, del atardecer, de la mañana, del pájaro que canta. Cuando Dios llega, todo se pone a cantar. Empezaré con los textos, pero antes quiero pintar un poco en esta pizarra, que tendrá poco relieve porque está muy llena. Estamos hablando del hombre, y lo pintamos, como ya sabemos que se pinta un hombre, de caminando. Este hombre viene de, pongan por aquí, viene de mil cosas, que ahora se podrían poner aquí delante, pero espero que ya queden claras. Por si hace falta, recuerden que estamos intentando profundizar en la religión cristiana y en su mensaje, que para nosotros es algo definitivo, no en cuanto es, sino en cuanto será. Es decir, también por nosotros pasa el taladro que agujerea la historia y la lleva a una conclusión que se llama Omega, y en la cual no estamos evidentemente. Pero este hombre que viene de tantas cosas, del temor religioso y de la ley, esto ya lo tenemos desde el primer día, las pintamos, por tanto, del temor y de la ley, y hemos dicho que todavía hay quien insiste en que el temor es la postura ante Dios. Recuerden que la Biblia, la antigua Biblia, el Antiguo Testamento, sabía más, ¿eh? Inicium Sapientiae Timor Domini. El temor del Señor es... ¡Hala! Ya te han baldado. No es revelado el Antiguo Testamento, y está hablando contra ti. ¡Un momento! Inicium Sapientiae Timor Domini. El temor del Señor es el comienzo del saber. Si tú tiemblas, comienzas. Yo ya no. Yo ya estoy en la lección segunda. Cuidado con invocar la Biblia sin saberla manejar. Y cuidado que está muy claro. No dice que el temor del Señor sea, no sé qué, la presencia del Señor o la religión. No, no. Timor Domini Inicium Sapientiae. Es el comienzo del saber de Dios de que hablaremos ahora, que no es un saber. Es el comienzo. Claro que ya está. Ya los hombres hemos estado comenzando dos millones de años arrojados, temblando, a los pies de las divinidades para calmar cuyas hambres de los dioses. Hemos tenido que matar hombres y sacrificarlos a los dioses. Tanto temblábamos. Bien. Pero después la ley humana o divina, ahora es igual, vino a regular la situación y ya el hombre levantó un poco la cabeza con la cuestión de la ley. Esta ley es tan reciente y tan indispensable en los hombres que no han salido del temor de Dios que todavía se invoca. Pero se invoca igual que el temor. Yo me figuro que ninguno de nosotros sería capaz hoy sistemáticamente de invocar el temor cuando se trata de Dios. Hijo mío, a Dios hay que tenerle miedo. Eso ya no se atreve nadie a decirlo. Pero sin embargo, con la ley sí que todavía nos atrevemos y estamos anclados en ella. Hijo mío, respeta la ley de Dios, lo cual no está mal dicho. Pero sí se dice como término, es un pecado, ¿eh? Si tú al decir, hijo mío, respeta la ley de Dios, le quieres decir, hijo mío, respeta la ley de Dios y nunca salgas de su jaula, le has cortado las alas. La ley de Dios es también un camino y pasamos por la ley para llegar a algo mucho más serio que es lo que hemos visto durante el año y que ahora saldrá. Se llama el amor. Este es el que posiblemente está empezando, es una tontería, Cristo justamente vino a decirnos esto, el que está empezando desde el reciente cristianismo a abrirse camino y que será la teología del mundo futuro. Pero vamos a ver, entonces resulta que para San Juan, que sabía de esto, hay una definición. Dios es, notar el verbo ser, que nos gusta tanto, amor. Se podía haber descrito a Dios y se hace a veces en muchas religiones y en ciertos cristianismos. Podía haber dicho San Juan, Dios aparece, ¿cómo? Entonces esta es la fotografía de Dios. Dios exige que, entonces esta es la religión sacrificial de Dios. Podía haber dicho muchas cosas, pero San Juan, discípulo querido de Cristo, esto tiene importancia, estaba muy cerca de la fuente, fue arrastrado por Cristo. Cristo no tenía costumbre de ir por las acequias, iba por medio del camino. Y cuando alguien preguntaba, el joven aquel que citaba tanto, Señor, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Este joven se equivocaba, salvarse no es hacer. Y Jesús, maestro como es, lo coge de la mano y dice, tú preguntas qué has de hacer. Y yo te digo, mira, te llevo aquí y te digo, si quieres ser perfecto, ya lo condujo a otro territorio. Cuando los discípulos dicen al Señor, Señor, son muchos los que se salvan, no lo pregunten, no, esto es una tontería para dar dos bofetadas y suspender de teología sin posibilidad de presentarse en 50 años al próximo examen. Eso es muy serio. Señor, son muchos los que se salvan. Y Jesús dice, esforzaos, o gollo del hombre, en entrar por la puerta estrecha. Los condujo a la verdad. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta. El que se esfuerza, pasa. Eso quiere decir, hombre, que dormidos no se pasa. Hay que esforzarse, hay que ponerse de pie en lo que estamos diciendo. Es decir, que los hombres del siglo XX que están aquí, esto que duró durante el Paleolítico, están dormidos, estos no entran. Y los que están aquí, esto duró hasta ayer, pero ya no, están aquí, estos no entran, porque duermen. Esforzaos. Pasa el que se esfuerza. Y esforzar es el taladro. Tú aprieta y agujerea y abre camino. Estos entran. Estos entran. Bueno, pues Juan aprendió de Jesús esta treta muy buena de llevar a la gente que te quiere preguntar, que te quiere poner la zancadilla, sin que se dé cuenta, lo coges tú y dices, eres tú el que vendrás a donde yo quiero, ¿eh? No, no, no me vas a preguntar lo que tú quieras. Y si lo preguntas, yo contestaré lo que quiero y haré polvo lo que tú preguntas. Ese es Juan. Viene y como sabe de Cristo, tira. Y dice, Dios, del cual se pueden decir y pintar y representar mil cosas, Dios es ontología, Cogollo. Dios es amor. Si lo pintas por la circunferencia, por la periferia, pues será Mahoma, bueno, Mahoma no es Dios, será Alá, o será Buda, o será Cristo, o será el Padre, o será el Espíritu, o será... No, no, no. Todo esto es superficie. El cogollo, el ser, es amor. Dios es amor. ¿Y esto qué quiere decir? Ahora vamos a nuestro tema del hombre. El segundo punto. Retengamos la definición. Dios es amor. ¿Y eso qué es? Y tengamos cuidado y seamos cristianos una vez más. Amor significa, bueno, que Dios es amor. Bueno, en primer lugar, gramaticalmente, esto es anfoterono. Dios es amor. El predicado y el sujeto pueden cambiar. El amor es Dios. Sí. O sea que, cuando yo me acerco a decir lo que Dios es, he de decir que Dios es amor, según la revelación cristiana, que es revelación, claro, una desvelación de aquello que somos. Bueno, pero puede ser que Dios sea amor, y que Dios en el cielo, feliz en la eternidad, de allí, desde aquel rincón inmóvil, eterno, estable, hierático, Dios me ame. Y yo digo, me deja intacto. ¿Verdad que puede suceder? A ver. Y ahora pregunto, si esto es así, ven como Cristo acerca las cosas. Los dioses, todavía hoy, el dios de muchos cristianos está ahí, esto en religiones de la antigüedad, se dice, Deus ociosus. Deus ociosus. Los dioses se pelaron de crear el mundo y el hombre. Durante seis días, en el cristianismo, o en el judaísmo, y en otras religiones, durante la época de creación, piensen en los mitos babilónicos, los dioses se hartaron, se reventaron de trabajar. Y estaban con los hombres, y manejaban a los hombres, los primeros tiempos, Dios en el paraíso, por ejemplo, habla con Adán y Eva, etcétera, etcétera. Pero de golpe, en una religión, y en otra, y en otra, y en la judaica, de golpe, Dios se va, y se va, al séptimo día, dice el Génesis. Dios se fue para arriba, y en el séptimo día, descansó, o sea, del resuelo que tendría el pobre, después de seis días de crear montañas, descansó, de la obra que había hecho. Y le gustó tanto el descanso, que sigue roncando. Que sigue roncando. Este concepto lejano de Dios, del Dios ociosos, de un Dios que se entretuvo en el mundo, y en el cosmos, y que una vez que terminó la obra, se retiró, es conocido este Dios, por todas las religiones de la tierra. Los dioses están ociosos, de tal manera, o Dios es igual. Los dioses están en el cielo, en su Olimpo, ociosos, y de vez en cuando, envían un mensajero. Entonces vienen los mesías, o los profetas, para recordarnos que Dios duerme, y que a veces se sacude un poco, y puede ser peligroso. Pero no más. Y Cristo, recogiendo esta idea, pero viniendo de ella, era hombre Cristo, y traía la herencia humana, llega mucho más adelante, y dice, sí, sí, muy bien, Dios está en el cielo, pero Dios es, es. Y si por aquí hay cosas que son, como nosotros, Dios es, en lo que es. Lo de Dios, ni está lejos, como decía San Pablo, no está fuera de ninguno de nosotros. Segundo, ni está ocioso, porque Dios trabaja en nosotros. Dios sigue en la creación, vivo, y esta presencia de Dios en la creación, es el hombre. Decía San Agustín, el séptimo día, somos nosotros. Nosotros somos Dios, que trabaja en nosotros. Pero este ser de Dios, Dios es, que se coloca en el hombre, ahora resulta ya, primero, que Dios no está allá lejos, sino que es aquí, dentro de mí, y segundo, que es el cogollo de las cosas, y el cogollo de mí. Pero este cogollo, que es Dios en mí, para San Juan, es amoroso. Ahora vamos al tema, pues. Porque, claro, Dios puede estar dentro de mí, como algo que me duela, como una espina. Invoco situaciones humanas, ¿verdad? Que a veces está como una espina. Dios puede estar dentro de mí, como algo que, no sé, como algo que me alivia, de vez en cuando. Por ejemplo, cuando yo necesito un clavo, para colgar el sombrero, pues, ahí está Dios, y cuelgo el sombrero, y me lo aguanta, además. Sí, puede entenderse así Dios, pero, San Juan dice, no, Dios es. Y como el ser, es el ser, es decir, es lo más profundo, de toda realidad, lo más profundo, de toda realidad, es Dios. Pero, como Dios es amor, y Dios es lo más profundo, de toda realidad, entonces, cuando tú llegas a la realidad, y llegas al corazón, de las cosas, te encuentras con que este corazón, es Dios. Pero Dios es amor, entonces, es amor. Aquello que hace que las cosas sean, es amor presente, y real, en ellas. Aquí hay que llegar. Y está claro, que cuando uno entiende, que Dios está cerca, está dentro de uno, y no como una púa, sino como un amor, entonces, ya no está, lo que hemos dicho al principio, si Dios es amor, y está allí, me manda amor, pero es como una persona que me quiere, y yo no la quiero a ella, no me toca mucho. En cambio, cuando, en realidad, el amor se entiende como toca, es decir, como, no como el amor que Dios me tiene, sino el amor que Dios, que está dentro de mí, me tiene a mí, es decir, el Dios que está dentro de mí, me es el amor mío, entonces, está claro que las cosas cambian radicalmente. Dios es amor dentro de mí, y es aquello que dentro de mí, da sentido a las cosas. Y entramos en el tema de la fe. Ahora pongamos, en vez de amor, fe. Gracias. Gracias.